...de México y de los municipios. Cuatro, iniciativa por medio de la cual se reforman distintos ordenamientos legales en materia de fiscalización de cuentas públicas del Estado y los municipios presentada por el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna en nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo por un plan en uso de las facultades que le pusieron los artículos 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Americanos 51, fracción segunda, 57, 61, fracción primera, el lugar relativo se aplicamos en la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de México 28, fracción primera y 30, la ley orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Sobrano de México Revisada y analizada la iniciativa, advertimos que tiene como objetivo principal facultar a la legislatura del Estado de México para auditar las cuentas públicas del gobierno del Estado de México y los municipios a través de la Comisión de Vigilancia y Redicción de Cuentas la cual pretende erigirse en un colegio auditor que dictamine las cuentas públicas en observancia de la técnica legislativa y toda vez que las iniciativas de decreto comprendan reformas constitucionales y legales, las comisiones legislativas estudiamos, dictaminamos y opinamos sobre la parte conducente a la propuesta de reforma constitucional consecuentes. En el estudio realizado se destaca que las iniciativas de decreto fundamentalmente facultan a la legislatura del Estado de México para calificar las cuentas públicas del gobierno del Estado de México y de los municipios, una vez que éstas hayan sido revisadas por el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Resolutivos, primero, se tienen por dictaminadas y por aprobadas en la parte constitucional y lo conducente con las modificaciones correspondientes conforme el proyecto de decreto correspondiente, las iniciativas de decreto que reforman el artículo 61, fracción vigésima segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de México, relativas a la fiscalización y calificación de las cuentas públicas del gobierno del Estado de México y municipios, presentadas por el diputado Gález Sánchez Ángeles, en nombre del Grupo Parlamentario de Morena, diputado Anuá Roberto Azar Figueroa, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, diputados Saraceli Casasona Sarazar y Omar Ortega Álvarez, en nombre del Grupo Parlamentario de la Revolución Democrática, y diputado Francisco Rodolfo Solorza López, en nombre del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo Segundo. Se adjunta el proyecto de decreto integrado con motivo del estudio de las iniciativas para los efectos procedentes. Tercero, premio a la aprobación de la legislatura, diputado en la minuta proyecto de decreto a los ayuntamientos de los municipios del Estado de México, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 148 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobrano de México, dado en el Palacio del Poder Legislativo, en la ciudad de Columbre de Lerbo, capital del Estado de México, a los 23 días del mes de enero del año 2019. Comisión Legislativa de Gobernación y Juntos Constitucionales, Presidente, diputada María Mercedes Polín Guadarrama, secretario Max Agustín Gobernández, secretario diputado Luis Antonio Guadarrama Sánchez, diputado Marilio Hernández González, diputada Inglis, diputado Carlos Domán del Rado, diputado Agustino Hernández Pérez, diputado Mario Gabriel Pérez Pérez, diputado José Alberto Contolec-Puenteo, diputada Beatriz García Villegas, diputada Carla Leticia Fiesco García, diputado Gerardo Joa Pérez, diputado Omar Ortega Álvarez, diputado Miguel Sánano Peralta, y Comisión Legislativa de Vigilancia de los órganos superiores de fiscalización, presidente, diputado Carlos Sánchez Ángeles, secretario, diputado Edgar Rivera, Edgar Armando Olmea Higuera, prosecretario, diputado Francisco Gonzalo Saludas, diputado Miguel Sánchez Peralta, diputada Karina Lavastida Sotelo, diputada Aracelita Sánchezola Salazar, diputado Gerardo Gulloa Pérez, diputado Adrián Manuel Galicia Salceda, diputado Juan Carlos Soto Ibarra, diputado Juan Manuel Roberto Azán Figueroa, diputado Jorge Sánchez, diputada Lidia Urbina Sánchez. Gracias, diputado secretario. En cumplimiento del ordenado del artículo 76 del reglamento del poder legislativo del Estado Viva y Soberano de México, la secretaría comunicará los antecedentes de las iniciativas. Las iniciativas del decreto fueron presentadas a la consideración de la muchísima legislatura. Fue el diputado Carlos Sánchez Ángeles, el nombre del grupo parlamentario del Partido de Morena, el diputado Manuel Roberto Azán Figueroa, el nombre del grupo parlamentario del Partido de Acción Nacional, el diputado Francisco Rodolfo Solorza Luna, el nombre del grupo parlamentario del Partido del Trabajo y los diputados a la serie Casa Zola y Omar Orbega Álvarez, el nombre del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, en uso del derecho univista en la constitución política del Estado Libre y Soberano de México, en la ley orgánica del poder legislativo del Estado Libre y Soberano de México. En acatamiento del procedimiento legislativo aplicable esta presidencia abre la discusión en lo general del dictamen del proyecto de decreto con el que se acompaña y consulta a los obligantes de las comisiones legislativas unidas que desean hacer uso de la palabra. A nuestro tiempo quiero apuntarle también a la ley de Pilar al presidente de la Junta de Coordinación Política al diputado Miguel López, al diputado Miguel Sano Perán, al director de la dirección legislativa de la Constitución de los Constitucionales y la Constitución de la Junta de la Junta de la Junta de la Sombra. Vamos a proceder al turno de oradores y en este caso ya es el posicionamiento de cada uno de los grupos parlamentarios. Revenimos al diputado secretario que dé el inicio porque sobre todo lo dijiste y sobre todo lo dijiste. Gracias. ¿Alguien más? Antes de los posicionamientos de los grupos parlamentarios le damos la palabra al diputado Rodolfo Sonorza. Adelante. Muy buenos días. Yo solamente estoy solicitando mi participación en este tema en general porque creo que efectivamente hemos dado un paso muy importante en este consenso de los cuatro iniciativas presentados por los grupos parlamentarios. Pero yo en iniciativa incorporé un tema que queda fuera de esta temática del principio. Yo quisiera solamente presentar la exposición de este tema y que este tema de la conformación del colegio auditorio fuese tornada a la ley de 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 la ley que tenemos que hacer de la ley de fiscalización en particular. Pero sí quiero exponerles en qué consiste esta conformación del colegio auditorio porque creo que no está tan detallada ni tan revisada en el colegio auditorio. ¿Cuál es la intención de este colegio auditorio? Que la comisión de vigilancia del órgano superior de esta comisión se convierta a su vez en el colegio auditorio. Si la comisión en pleno si un grupo parlamentario no estuviera representado en la comisión se incorporara un diputado de ese grupo parlamentario a ese colegio auditorio. Esto es con la finalidad de que este colegio auditorio cada diputado cuente con la asesoría de personal especializado en la materia es decir contemos con asesores específicos muy clarificados que nos estén apoyando en la revisión porque este tema pasa a un elemento fundamental. Hoy le estamos dando con esta iniciativa para el campo pasar de nueva cuenta al pleno a los 75 diputados la revisión análisis de la recepción de las cuentas públicas y que este se llaman los 75 diputados los que estaríamos con facultades para la revisión pero que este colegio auditorio se convierta en nuestro órgano calificado especial de los diputados y que a su vez tenga facultades para supervisar a los para supervisar a los que no será solamente nuestro equipo técnico general que estará haciendo la revisión pero el colegio no es el colegio mayor con mayor capacidad para revisar ahorita todavía las cuentas especiales y una revisión del propio entonces esta sería la función clave que estaré cumpliendo como órgano especializado el colegio auditor revisando y presentando a nosotros al pleno todos los avances y la materia ya con materia muy muy puntual la revisión que nos sirva a esto al pleno a los 5 diputados y que sería una comisión de trabajo de unos 13-14 esa es la finalidad que estaríamos presentando de la integración de este colegio yo me hago un compromiso le decía al diputado presidente de la comisión de vigilancia entregar la próxima semana cómo estaría la confirmación cuál sería su estructura total de este colegio gracias gracias diputado registramos por mucho gusto su participación y vamos a proceder a darles el uso de la palabra a las diputadas de los diputados para que empiecen a dar su posicionamiento referente a que va a ser tiene el uso de la palabra la diputada Ingrid Brasopadish que es que es que es que es adelante diputado muy buenos días compañeras y compañeros sin lugar a dudas será un gran avance para nuestra entidad en que se puedan rendir cuentas tanto en la entidad como en cada uno de los diputados nuestra carta magna que es la constitución política del Estado Libre y Soberano de México otorga a la propia legislatura dentro de su artículo 61 la facultad exclusiva para precisamente recibir revisar y fiscalizar las cuentas públicas del Estado así como de los municipios mediante el órgano superior de fiscalización del Estado de México dotando la autonomía técnica y el gestor dicha facultad es determinante para los equilibrios para generar pesos y contrapesos en los órdenes de México ante esta función tenemos la gran responsabilidad como mexiquenses para garantizar la rendición de cuentas vigilando por medio del órgano técnico en el ejercicio de los recursos que estos sean adecuados y cumplan con un objetivo cuantimano de las políticas públicas aplicadas que sean estas transparencias el grupo parlamentario de acción nacional somos conscientes que debemos de fortalecer los organismos que garanticen una verdadera ejecución del recurso y de lo contrario actuar en consecuencia concedida a través del tribunal de justicia administrativa y la fiscalía especializada en combate a la corrupción para la imposición de sanciones que corresponden a los servidores celebro el trabajo de todos los grupos parlamentarios a fin de poder analizar de manera puntual la transparencia y la rendición de cuentas lo cual coactúa a un avance superatudado para la gobernabilidad del Estado Muchísimas gracias Tana que damos el curso de la voz a la diputada a Baceli Casasola con su permiso de ambos presidentes diputados saludando a los compañeros diputados de nuestras instituciones unidas la rendición de cuentas constituyó los principios fundamentales del sistema público mexicano y que debe ser la guía fundamental en la relación del desempeño de las autoridades hoy el tema que tratamos respecto a lo que hemos logrado y lo celebro por todos los partidos políticos que participamos que bueno hicimos con el compañero del PEC que vamos a tomar otro pero se vemos con los compañeros de Morena los compañeros del PAN y nosotros tenemos que estar en el PRD que realizamos estas propuestas y que estamos llegando a un consenso para la mesa no es tan fácil modificar el artículo primero en relación treinta y dos de esta constitución y lucerlo obviamente porque una de las iniciativas que nuestro grupo parlamentario como en el PRD desde la legislatura pasada pues la sexta legislatura la cincuenta y nueve legislatura hemos incluso realizado esta propuesta sostenidora la diputada en la quincuajísima novena legislatura y se precisa que esta propuesta esta modificación esta iniciativa que es un único que no fue aprobada se mandó en la conferencia pues que todos estemos en el mismo sentido en el mismo pensar que lo único que tenemos es la transparencia sin embargo no me permito que el trabajo que hace el órgano superior de fiscalización también es de reconocer a compañeros por este trabajo técnico que lo realizan donde tenemos una forma de fiscalización de la puerta 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 hoy queremos transparencias hoy queremos avanzar y celebrar todos los los diputados en nombre del grupo parlamentario este es nuestro presidente muchísimas gracias gracias le damos el uso de la voz a la diputada Lidia Ullila muy buenos días compañeras y compañeros diputados saludo al presidente de la junta de coordinación política diputado Mario Hernández con el permiso de los presidentes de las comisiones unidas de gobernación y puntos constitucionales diputado Carlos Sánchez Ángeles y de vigilancia al órgano superior de fiscalización y la diputada María Mercedes Bolín Guadarrama en el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional estamos conscientes de que la suma de todas las expresiones políticas trae consigo acuerdos que fortalecen al poder legislativo prueba de ello fue la disposición de analizar con apertura anteponiendo el interés superior de una legislatura más transparente y comprometida con la rendición de cuentas de los entes fiscalizados como grupo parlamentario seguiremos impulsando una agenda a favor del fortalecimiento de la confianza ciudadana en las instituciones y las autoridades del Estado en miras de garantizar políticas de transparencia que combatan la corrupción promover el uso eficiente de los recursos públicos y el de comentar la vocación de rendición de cuentas en el servicio público reiteramos nuestra disposición a la suma de expresiones y reconocemos el trabajo en equipo para alcanzar acuerdos legislativos en beneficio de la sociedad mexicana compañeros diputados que el diálogo siga siendo el punto de encuentro que nos permita consolidar consensos siempre en función de las leyes adecuadas y necesarias para garantizar los resultados que la ciudadanía espera de nosotros gracias diputada tiene el uso de la palabra el diputado Tarnish Sánchez Ángeles buenos días a todas y a todos agradezco la asistencia de los de comunicación y el largo trabajo de las diputadas y diputados que conformamos las comisiones unidas que hoy trabajan saludo la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política el profesor Marilio Hernández y con el permiso de las diputadas y diputados miembros de las comisiones aquí presentes la acción de todo gobierno federal estatal y municipal está sujeta a los mandatos que las leyes les convierten la razón de toda acción gubernamental tiene su origen en las demandas sociales establecidas en la agenda pública en su caso en las situaciones emergentes diarias que deben ser atendidas por el Estado la atención de estas necesidades sociales según la normativa asentaria debe realizarse con justificación de forma racional ordenada congruente con la realidad bajo términos claros específicos económicos y con transparencia en la ejecución de acciones tanto en la toma de decisiones como en la difusión de los resultados con esta idea el presupuesto como instrumento jurídico de política económica y de política de gasto es el medio a través del cual los gobiernos financian sus intervenciones y sobre el cual deben rendir cuentas y de rendir cuentas es de lo que versa la reforma que hoy formalmente discutimos y acordamos porque rendir cuentas no debe ser un concepto contenido solo en libros tampoco una acción aislada de un gobierno o una idea hueca que es repetida hasta el cansancio por los medios de comunicación y por los propios servidores públicos se rinde cuenta sobre un contexto sobre un mandato y ese mandato es el presupuesto precisamente la rendición de cuentas es la última de las etapas del ciclo presupuestario y es la última porque es la fase que cierra la pinza entre lo que un gobierno o un ente público se comprometió a realizar para lo cual se le asignaron recursos y lo que efectivamente realizó valorado a la luz del cumplimiento financiero en el manejo de los recursos y del resultado de su desempeño así pues la rendición de cuentas es un proceso por medio del cual los servidores públicos se informan explican y justifican sus planes de acción su desempeño y sus logros y se sujetan a las acciones correspondientes en este proceso evidentemente el documento de rendición de cuentas por excelencia es desde luego la cuenta actualmente en el Estado de México dada la composición del poder público se tiene la gran oportunidad de consolidar un verdadero sistema de rendición de cuentas en que el poder ejecutivo el judicial sobre los autónomos y los municipios informen sobre su desempeño en la sociedad y al poder legislativo y sea este quien derivere y evalúe esos resultados para que en caso de encontrar faltas administrativas graves derivadas de la fiscalización de los recursos sean las instancias establecidas quienes sancionen a los servidores públicos por conductas fuera de la ley bajo este esquema es que hoy devolvemos a la legislatura la facultad de calificar las cuentas públicas para que una vez fiscalizadas por el órgano superior de fiscalización que es un ente auxiliar de la legislatura repito que es un ente auxiliar de la legislatura las y los diputados como representantes populares podamos pronunciarnos sobre la oportunidad con plenitud confiabilidad transparencia claridad integralidad y suficiencia del contenido de la cuenta pública y de sus resultados con ello una vez calificada la cuenta pública quedaría formalmente concluido el proceso anual de fiscalización nuestro propósito es que la fiscalización bombarde la corrupción y mejore la gestión pública en este afán advertimos desde esta comisión legislativa y los trabajos de estas unidas que buscaremos la realización de auditorías especiales autóticos relevantes instruiremos al OSMEN para que revise de manera posterior o de forma contemporánea temas con la deuda pública históricamente fiscalizada de manera somera los programas sociales del estado que guarda el sistema de salud y seguridad social del estado de México las adquisiciones y la obra pública pero no solo eso en el corto plazo como medida que acompañará la reforma hoy presentada responderemos que la legislación secundaria relativa a la fiscalización contemple la participación de la comisión de vigilancia en los temas de análisis discusión y aprobación del presupuesto estatal porque como expuse en un principio si la planeación del gasto público expresada en un presupuesto es un asunto público relevante también lo es su fiscalización y su vigilancia el grupo parlamentario de Morena es consciente del momento histórico que se vive y correspondiendo a la responsabilidad que en él han depositado las y los ciudadanos no cejará esfuerzos para ejercer su función legislativa con contrapeso de otros poderes públicos promoverá el uso eficiente del erario vigilará la fiscalización en el ejercicio gubernamental y evaluará las cuentas que brindan las entidades públicas a fin de estar en posibilidad de aprobar o no la aplicación y el resultado del presupuesto gubernamental resalto como virtud la coincidencia en la misión sobre fiscalización que tiene esta legislatura y con estas acciones estamos seguros que contribuimos a elevar la credibilidad de las instituciones y a eficientar el quehacer público en favor de los que habitamos en esta entidad federativa muchísimas gracias gracias diputado tan hecho le damos el uso de la voz al diputado amado es una exigencia le damos la bienvenida nuevamente al ejercicio republicano de la división de poderes y que en esta exigencia que habíamos hecho todos los integrantes no solamente en un parlamentario del PT sino en la propia campaña de los integrantes de la coalición para que regresa esa facultad al poder legislativo para nosotros es fundamental y a pesar de que faltan en nuestra opinión algunos elementos que seguiremos discutiendo pero la verdad es que este ejercicio en la comisión los trabajos que han venido ustedes realizando tanto de tabladeo como de estudio los felicitamos porque en verdad es una exigencia no solamente de la ciudadanía que podría haber más lejano el tema de la calificación de la cuenta sino es una exigencia de un poder de una de un ejercicio democrático que exige una sociedad democrática en la división de poderes nosotros estaremos incitando para que sea el siguiente paso en una de las propuestas que nosotros realizamos para que esta comisión tenga mayores facultades y que podamos entregar lo que la sociedad requiere cuentas claras que es lo importante cada peso del año que sea bien gastado y que sea bien este informado a la ciudadanía que tenga la confianza en sus autoridades para que puedan tener esa democracia participativa no representativa y que puedan exigir a la autoridad las cuentas y que nosotros como poder podamos entregarle cuentas claras de cómo se está gastando su dinero enhorabuena felicidades y estamos con el proyecto muchísimas gracias diputado Armando y consulto a las diputadas y a los diputados si consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen y el proyecto de decreto y solicito a quienes estén pudiendo su firma de la tratada de los diputados en abstención en contra las diputadas y diputados consideran suficientemente discutidos en lo general el dictamen del proyecto de decreto la presidencia pregunta a los integrantes de las comisiones legislativas unidas si son de aprobarse en lo general el dictamen del proyecto de decreto y solicito a la secretaría de cabo la votación nominal precisando que si alguien desea cerrar algún artículo para su discusión en lo particular se sirva a manifestarlo unidos y 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 Gracias. El partido de la región democrática, Ortega de Sumar. Miguel Sama Buceralta, a favor. Erika Rivera, a favor. Diputado Tánchez Sánchez, del partido Morena, a favor. Mercedes Polín, a favor. El dictamen y el proyecto de decreto han sido aprobados en lo general por una medida de otros. Se acuerda la aprobación en lo general del dictamen del proyecto de decreto, en virtud de que no hubo solicitudes para su discusión en lo particular. Se tiene también un aprobado en lo particular. Se solicita a la Secretaría haga llegar el dictamen y el proyecto de decreto a la presidencia de la legislatura para la programación de su presentación ante el Pleno Legislativo. Con su gestión al punto número dos del orden del día, en relación con el análisis de la iniciativa del proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Edgar Armando Romera Quillera, en nombre del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Consulto a las diputadas y a los diputados si desean hacer uso de la palabra y solicito a la Secretaría integre el uso de oradores, el turno de oradores. Vamos a leer el dictamen, diputada, si nos permite, para que ya entremos directo al tema. ¿Te parece? Entonces, pediría a la Secretaría, si tiene a ver, acepto uso de la palabra para el dictamen, el diputado, el dirá. Una oportunidad. Honorable Asamblea, la presidencia de la legislatura, el uso de sus atribuciones constitucionales y legales, remitió a las comisiones legislativas de gobernación y puntos constitucionales y de vigilarse del órgano superior de fiscalización, para su estudio y dictamen, la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, en reforma y adición del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada por el diputado Edgar Armando Olvera Higuera, en la presentación del Partido Acción Nacional. Después de haber concluido el estudio de las iniciativas de decreto y discutido a satisfacción de los integrantes de las comisiones legislativas, nos permitimos, con sustento en lo presentado en los artículos 68, 70, 72 y 82 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, en correlación con lo señalado en los artículos 13A, 70, 73, 75, 78, 79 y 80 del reglamento del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de México, emitir el siguiente dictamen antecedentes. 1. El 29 de noviembre del 2018, el diputado Edgar Armando Olvera Higuera presentó al pleno de la 60ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de México la iniciativa de decreto al Congreso de la Unión, que reforma y adiciona el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. En la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Gobernación y Juntos Constitucionales y de vigilancia del órgano superior de fiscalización del Estado de México, se analizó la iniciativa donde la coincidencia del proyecto fue unánime de todos los presentes. Es objeto de la propuesta legislativa formular una iniciativa que permita facultar de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Juntos Constitucionales y Juntos Constitucionales y Juntos Constitucionales.